Yo soy José José Vuelve Por favor, como estés, como sea Que a nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo Para mí es igual No me importa lo que seas No me importa si has cambiado No me importa si eres otra No me importa si has pecado Vuelve, te lo ruego Porque estoy desesperando Decidido a aceptar lo que sea Tú has ganado Ya lo ves que sin ti Soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperando Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Ten piedra de mí Vuelve Aunque vengas de Dios Sabe dónde aquí está tu casa Aunque te hayan tocado mil manos Para mí es igual No me importa lo que digan No me importa lo que has dado No me importa si estás limpia No me importa tu pasado Vuelve, te lo imploro Porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea Tú has ganado Ya lo ves que sin ti Soy un hombre acabado Soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado 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 Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Ten piedra de mí Desesperado 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 Decidido a aceptar lo que sea Tú has ganado Ya lo ves que sin ti Soy un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado 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 Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Ten piedra de mí Desesperado 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 Gracias.